Este martes 14 de mayo se reveló de fuentes internas de la Semarnat que los altos índices de contingencia ambiental es porque el gobierno está comprando gasolina proveniente de China debido a que Estados Unidos le ha incrementado el precio al combustible. El gobierno de Donald Trump ha declarado que vendrán más sanciones a través de aumentos para México, si México no pone un alto al desorden migratorio. Mientras tanto el gobierno ha declarado que se seguirá vendiendo gasolina china en gran parte del país hasta llegar a una negociación con el gobierno de Estados Unidos. El sitio oficial de la Ciudad de México te sugiere las siguientes medidas. Evitar actividades al aire libre. No realizar actividades rigorosas tales como ejercicio intenso, el cual incrementa la dosis de contaminantes inhalados. Evitar la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre en centros escolares. En caso que sea posible, se recomienda que los grupos sensibles permanezcan en sus hogares, infantes, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares. Permanecer en interiores, con las ventanas y puertas cerradas. Evitar la cocción de alimentos con leña, carbón o gas. No prender velas o incienso y no fumar. En caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación. Si tiene que realizar actividades de limpieza, que sean en húmedo. Acudir al médico en caso de haberse expuesto al humo o si sienten molestias. Evitar el uso de lentes de contacto durante la contingencia. Facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadores que forman parte de los grupos sensibles. En el caso de hogares cercanos a las zonas de incendio, donde el humo sea denso, colocar toallas húmedas en las zonas por donde pueda introducirse a las habitaciones, ranuras de puertas y ventanas. Si es posible, retirarse del área. En caso de encontrar cenizas provocadas por los incendios, evite el contacto con ellas. No permita que los niños y las mascotas entren en contacto. Impide el contacto de las cenizas con su piel. Si necesita barrerlas del piso u otras superficies, humedézcalas ligeramente y no permita que se suspendan de nuevo en el aire.